Hola, hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Muchísimas gracias ante todo por los nuevos suscriptores, gracias por su aceptación y sobre todo por haber sido partícipe y seguir siendo partícipe de este cambio, de este famoso ritual a la madre tierra. Bueno, yo siempre digo, la madre tierra ha soportado tanto durante milenios, ¿verdad? La era, la época de los dinosaurios, la era de hielo, han caído meteoros, ¿verdad? Y la tierra sigue viva. El problema acá es nosotros los humanos. Ustedes se han puesto a pensar, ¿qué nos diría la tierra a nosotros los humanos? Porque es nuestra casa. Y en algún momento yo dije, la tierra es de nosotros, no de nadie, ¿verdad? ¿Por qué dije eso? Porque me referí a un grupo de personas. Hay personas que se creen con todo el derecho con respecto al planeta. Y no es así. La tierra es de todos nosotros, de todos los seres humanos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a recuperar esa famosa conciencia que de tu mundo habla, ¿no? Para poder cuidar nuestro hogar, para poder cuidar nuestra casa. Hoy día voy a tocar un tema bastante interesante que es acerca de la muerte. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. Me gustaría que dejaran sus comentarios, por favor, abajo en YouTube, que me dejaran sus comentarios para poder yo dar respuestas y sus interrogantes también. Vamos a hablar acerca de la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos realmente miedo a la muerte? Yo soy una persona que tengo 28 años en lo que yo hago, nací así. Y quizás ha habido una conexión directa con muchas cosas extrasensoriales que para algunos quedan locura, para otros no. Porque estamos en un despertar de conciencia. ¿Qué se llama despertar de conciencia? No solamente tenemos cinco sentidos que tienen que ver con el físico. Tenemos otro tipo de sentidos que tienen que ver con lo paranormal, lo que no puedes ver con estos ojos, pero sí lo puedes sentir. Lo puedes percibir. Inclusive, por eso se llama la intuición, pero ya lo hablaremos en otro momento. Por ahora vamos a hablar de ese tema de la muerte, porque hay mucha gente que me escribe y me dice, señora, ¿qué va a pasar? Que dicen que por allá dicen que la falla de San Diego con el terremoto. Yo les digo una cosa. Estados Unidos no tiene solamente una falla. Tiene varias fallas. Y las personas que viven en Estados Unidos deberían informarse. No es una sola falla. Ahora, con lo que la Tierra se ha movido, porque se ha movido un poco su eje, como si se hubiera inclinado un poquito, obviamente están todos estos cambios tan fuertes. Inclusive, si ustedes ven los atardeceres, los atardeceres se ven diferente. Los gallos cantan. Antes, supuestamente, los gallos cantaban solamente a la madrugada, como a las dos, tres de la mañana. Hoy día cantan a las seis, doce del día, once del día. Anteriormente se sabía el horario cada vez que el gallo cantaba, ¿verdad? Porque tenía una hora fija. Pero ahora no. Ahora escuchamos a los gallos cantar en todo momento. Entonces, ¿quiénes están más cerca realmente de estas cosas que nosotros no la podemos ver? Porque tenemos nuestra mente llena de tanta información, ya está mala información, ya está de nosotros mismos, más que todos. Los animales son los más sensibles, digamos, que nosotros en ese aspecto. Entonces, hay que poner un poquito de atención, ¿no? En eso, nosotros deberíamos de poner más atención en nosotros mismos. Cuando pongamos más atención en nosotros mismos, de verdad que vamos a empezar a abrir conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es saber quién eres. ¿Qué es la espiritualidad para mí? Viene de la palabra espíritu. Es alimentar tu espíritu. Alimentas tu espíritu. No solamente con oración, es con tus acciones. No solamente con lo que le haces al vecino, sino lo que haces contigo mismo. Para empezar. Venimos de muchos patrones de conducta, ¿no? Lamentablemente, hemos sido criados en el pasado de una manera a veces muy estricta. De repente, ya está llegando un poco al abuso. Porque hay gente que se queda callada y entre la verdad no vamos a despertar si no hablamos las cosas como son. Tanto abusos psicológicos, tanto abusos físicos, ¿no? Sexuales y de todo. Entonces, todo ha habido. Todo ha habido. Y eso es lo que nos hace generar todos estos miedos internos. Que nos hace tener reacciones como a la defensiva. Vivir a la defensiva, ¿no? Si yo, no, yo no soy como quiero ser porque si no este se me va a subir a la cabeza. O yo no soy como quiero ser porque si no ella va a abusar de mí. Lamentablemente acá nadie abusa de nadie, mientras tú no lo permitas. Pero el que abusa de ti eres tú mismo, ¿no? Cuando tú te encuentras a ti y dices qué es lo que tengo que superar, qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que dejar ir, en ese momento te empiezas a liberar. El perdón. ¿Por qué hablamos del perdón? Y estoy hablando acerca de la muerte, porque todo esto nos lleva al final de lo que voy a decirles. La muerte. La muerte es la parte física. El espíritu es eterno. Está comprobado en miles de libros. Y aparte que yo lo puedo ver. Eso es parte de mí. No puedo ver espíritus, puedo ver de todo tipo. Inclusive ahora, con esto que hemos subido a la novena dimensión, tenemos otro tipo de seres que existen y que antes no se podía ver y ahora sí los ven. Hay gente que se cruza en el camino o por ahí estás avanzando y sientes como que entras en un remolín y dices, wow, ¿no? Es como que te mareas, no es colesterol y de repente estás subido de peso. Son cosas extrañas que están sucediendo para el ojo del ser humano, para el ojo físico. Pero no para lo que es la parte extrasensorial que tiene que ver ya con nuestro sexto sentido o con nuestra médula pineal. Como lo vuelvo a repetir, vamos a hablar después de eso. Porque tienen que saber realmente. O sea, no es cuestión de que hablo, hablo, hablo. No, tienen que saber qué cosa es, en qué consiste, cómo funciona nuestro organismo. ¿No? Entonces hay que aplicar un poco la parte lógica, la parte razonable y después nos vamos a lo que no es tan razonable. La mayoría de la gente le tenemos miedo a dejar este cuerpo, porque el cuerpo es parte, digamos, la materia que necesita el espíritu para vivir a través de Dios. Yo siempre les he explicado, les he dicho, esto funciona así por lo que yo he visto. Por una cosa es sentirlo, percibirlo y otra cosa es ver. El espíritu es este. Este es el alma que viene a ser el soplo divino, le llamo yo. ¿No? Que es un soplo, es como un humito, que inclusive alguna vez lo fotografiaron en el pasado. Ese es el espíritu, que es el que determina quién eres, cómo eres. Y ese es el cuerpo que necesita el espíritu para moverse. Cuando el espíritu, cuando el cuerpo ya se enferma y el espíritu no lo puede mover, viene lo que le llaman la muerte, pues la muerte física. El cuerpo queda acá. Y es acá donde te vas, en plata, tal como viniste, si peor todavía. Porque o bien te incineran o bien te entierran así. ¿Verdad? Entonces hay que ser conscientes de eso. Entonces el espíritu es el único que sobrevive, porque el espíritu es eterno. El espíritu es el único que se lleva todos tus hechos, todos tus actitudes, todos tus pensamientos, todo lo que has hecho contigo mismo, porque nosotros nos lastimamos más con los otros mismos. Y por eso es que a veces reaccionamos mal con otra gente. Al lastimarte tú, o al gritar, o ofender, o herir, o señalar, criticar, juzgar, te estás alimentando a tu espíritu. El espíritu es el que se va a llevar todo lo que tú has hecho. Recuerda. El cuerpo no. El cuerpo quedó acá. Pero el espíritu no. El espíritu sigue vivo. Entonces ese es el que se va a llevar todo nuestras actitudes. Inclusive, siempre les digo yo a la gente, yo tengo un grupo que les hemos puesto, se llama Novena Dimensión, porque hemos trabajado muchísimo en todo este año. Elevándonos. Elevándonos no solamente conciencia, sino solamente espiritualmente. Espiritualmente no es dándome el pecho, no, no, no. Mejorar nosotros, con nosotros mismos, individualmente. Aprender a querernos. Entonces, a la hora que subes, trasciendes, y a la hora que llegas a donde tienes que llegar, no te van a decir, ay, ¿qué hiciste por tu hermana, por tu hermana, por tu papá, tu mamá? No. Lo primero que te van a hacer ver es, ¿qué hiciste por ti? Y nosotros siempre decimos, estoy tratando. ¿No? Estoy trabajando. ¿Basta cuándo? Pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 30 años, y vas a seguir diciendo lo mismo. Toma la decisión, toma la determinación, porque es la única manera de como nosotros vamos a ayudar a sobrevivir o a vivir. El planeta, vuelvo a repetir, el planeta va a estar siempre. Nosotros somos los que nos estamos exterminando, poco a poco. Poco a poco. ¿Qué está dejando esta era al futuro? Nada. Porque ni siquiera esas significaciones que todo el mundo dice, no creo en los aliens, no creo en esas, sin embargo, están ahí. ¿Qué vamos a dejar nosotros en el futuro? Nada. Destrucción. Odio, odio. Y siento en los comentarios. Lo que no pueden decir, no creo en los comentarios, no creo en los comentarios, porque nadie los ve y se sienten fuertes de poder sacar todo ese resentimiento que tienen. Hay que trabajar en los comentarios. Esa es la espiritualidad para mí. Trabajar en tu espíritu, contigo. Perdonarte. ¿Por qué perdonarte? Para que no te lastimes más. El perdón es luz. Ilumínate. Por eso es que le tenemos miedo a la muerte. Porque sientes que todavía no hemos hecho nada. Y hay gente que ha escuchado a usted que dice, no, yo no me quiero ir porque todavía no he terminado. Yo no me quiero ir porque todavía me falta. ¿Te falta? ¿Qué te falta? La parte material es necesario. El dinero es necesario porque tenemos que pagar viles, tenemos que pagar casa, tenemos que pagar luz, tenemos que comprar comida. Es necesario el dinero. Pero amándolo porque es parte de tu esfuerzo, de lo que tú haces. Entonces adquiérelo. Aprende a valorarlo porque es cómo te rompes el lomo para ganarlo. Y hay mujeres que no trabajan, pero igual, desde que se levantan no descansan hasta la noche. Igual. Entonces tenemos que aprender a valorarnos. Eso se llama para mi conciencia, eso se llama espiritualidad. Alimentar nuestro espíritu de esa manera. Y así es como nos iluminamos. Para que en nuestras próximas generaciones, por lo menos se encuentran un poquitito de luz en este planeta. Ese es el miedo que tenemos. Ahora, yo les digo otra cosa más. Nosotros los padres, en el hecho de que seamos padres, tenemos derecho a pedirles perdón a nuestros hijos. Porque lamentablemente muchos de nosotros los hemos tenido, algunos por amor. Otros porque no se nos equivocamos. Otros porque miles de cosas. Y tengo que hablar claramente. A mí no me gusta andar con rodeos porque esa es la realidad. Entonces, al final la criatura se vuelve un obstáculo, un problema para ti y empiezas a maltratarlo. Piensa en cada llanto de tu niño. Piensa que nosotros tenemos el deber, porque lo decidimos tener, de protegerlos. No abusemos de criaturitas que no tienen la culpa. No te vuelvas tu mamá, no te vuelvas tu papá. Si alguna vez fueron abusivos. No lo repitas. Seamos los padres que nos hubiera gustado ser. Seamos las mamás que nos hubiera gustado tener. Seamos el papá que nos hubiera gustado tener. Esto es lo que tenemos que hacer para crecer espiritualmente. Actos contigo mismo. Antes de lanzarle una cachetada a tu niño. Antes de dejarlo tirado ahí por el celular. Porque eso se ve. Y se ve a diario. Niños que están esperando ser escuchados. Y que son más fáciles y se vuelven rebeldes. Más fáciles para los papás mandarles medicina. ¿Eso? Y después dicen, ¡ay! Tengo un hijo con problemas. Lo veo a diario. Y no son tus hijos problemas. Somos nosotros, los adultos, los problemas. ¿Se imaginan ustedes qué nos diría la Tierra si hablara? Que nos hubieran echado de la Tierra. La misma Tierra nos hubiera agarrado todos los humanos y hubiera aventado. Porque no estamos creando nada. Edificios se están creando. Altísimos. Un terremoto. Se cayó todo. No hay una piedra, una montaña. Donde el hombre se ha imaginado. Y empezado a creer o esculpir algo. No hay. ¿Qué va a dejar esto? Nada. Y eso es lo que decimos siempre los seres humanos. De esta era. No me quiero morir. No tengo miedo. Claro. Claro que tienes miedo. Porque ni siquiera se ha empezado contigo. Entonces la muerte. Hace muchos siglos atrás la muerte era un castigo. Supuestamente se decía. Hoy en día yo les digo una cosa. Para una que otra persona. La muerte. El dejar este cuerpo es una liberación. Para otros. Sigue siendo un castigo. Porque no hemos terminado. Todavía. De vencer nuestros miedos. De liberarnos de nuestros miedos. No tiene para parar un psicólogo. Sé consciente contigo. Mírate al espejo. Y di. ¿Qué es lo que tengo que arreglar de mí? Y esto les hablo a todo el mundo en general. ¿Qué es lo que tengo que arreglar de mí? Yo no tengo que esperar a que alguien venga y me diga lo que voy a hacer. Tú. Nosotros tenemos la respuesta. En nuestra conciencia. En nuestra alma. Acá adentro. El corazón. No hablemos de corazón. Porque el corazón es un órgano. Que es parte del físico. Estamos hablando del alma. De esa divinidad. De eso maravilloso que hay ahí. De ese soplo de vida. Ese que alimentar. De ese que preocuparnos. Pero hay que trabajar en eso. Y van a ver ustedes como la perspectiva de la muerte les va a cambiar. Porque la muerte es la vida. Las dos cosas van en una sola. ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar a hacer eso. Ahora los dejo con este gran pensamiento. Que dice así. Es en quechua. Está mezcladito. Pero espero que lo repitan. Y lo guarden. Porque anteriormente nuestros dialectos. Cuando llegaron los ciertos personajes. A nuestra Sudamérica. Nos cambiaron todo. ¿Verdad? Y perdimos nuestra identificación. Nuestra identidad. De lo que realmente somos. Entonces yo tengo ahorita un grupo que se llama Grupo de la Novena Dimensión. Entonces todos hemos trabajado por meses. Estos nueve veces ya. En esta evolución. Y cada uno de ellos. Dice un pensamiento. O en su mensaje. ¿No? Este mensaje lo hemos hecho entre todos. Para. Para ustedes. Que dice así. Vuelvo a repetirlo. Taita. Taita inti. Taita inti. Nanta kan chai. Y con tu bella luz. El runa. Logre abrir el yami. Al despertar de conciencia. Significa. Padre sol. Ilumina el camino. Y con tu bella luz. El runa. Logre abrir el ojo. Al despertar de conciencia. Esto ha sido todo por ahora. Y bueno. La próxima semana. Estaremos hablando. Acerca de los arcángeles. Que tan importantes son. Quienes son los arcángeles realmente. Que significan para ustedes. Los que creen. Los que no creen. Bueno. Igual. Tocaremos ese tema. Un beso. Que tengan. Muy lindo. Inicio de semana. Gracias. Por pertenecer. A su canal. Las visiones de Narchia. Nos estamos viendo para la próxima. No dejen de visitarnos. En Instagram. En Facebook también. Las visiones de Narchia. Hacer su like. Porque tenemos muchísimas cosas. Mucho, mucho que compartir. Y espero sus comentarios también. Por favor. Un fuerte abrazo. Mucho cariño. Y ya saben. No dejen de seguirnos. 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 Sumah achiknikiwa, dunaguna panya wengkuta kichai, nunangupa arichai namang.